Pintemos una piedra. Tracé con lápiz un ojo y paso a pintar el párpado superior con fucsia y el inferior con violeta. Y al ojo con acrílico blanco por supuesto. Con la punta del pincel punticos rosas sobre el fucsia, iris color turquesa. Unas pestañas crespas en color lila sobre el violeta con pincel liner. Las pestañas superiores con acrílico negro, primero las marco y luego las relleno. Aprovecho y pinto también la pupila. Unos puntos más. Barniz casero para proteger y este ojito me encantó. ¡Chao!